Música Continuando aquí en el comando de campaña regional nos encontramos al camarada Rodilla y Empierda del municipio Paez candidato alcalde él se va a presentar y va a darle al municipio Paez y al estado de Aracuy un mensaje Un saludo, espero que nada de verdad que es un placer enviarles a ustedes mucho más que un mensaje, una plena reflexión nosotros sabemos que el comandante Chávez quien dio la vida, todo su esfuerzo físico todo su amor por la patria estamos comprometidos más que nunca a serle fiel y serle leal leal al comandante este 8 de diciembre nosotros estamos plenamente seguros que el pueblo revolucionario saldrá desde muy tempranas horas en la organización, en la movilización como clave para lo que será el triunfo el 8 de diciembre y que la victoria mucho más allá de la individualidad de un nombre, de lo que significa un proyecto particular en lo absoluto nada de eso precisamente la victoria es de Chávez la victoria es de Chávez y el 8 de diciembre el pueblo saldrá y será declarado el día de la libertad y del amor a la patria el 8 de diciembre en principio PAE estamos haciendo el trabajo con nuestras familias de batalla con todos nuestros patrulleros de vanguardia y estamos seguros que se sumará a todas esas alcaldías bolivarianas que seguirán dando lo mejor de sí y por supuesto atendiendo lo que es el delegado del comandante aquí no hay que inventar nada, no hay que improvisar nada el plan de un alcalde boliviano no es otro distinto al plan y a las herramientas que nos dio nuestro comandante eterno como Rafael Chávez Fría ahí está todo y no hay que inventar nada y no busca otra cosa sino la soberanía la independencia y lo que es la suprema felicidad social para todo nuestro pueblo camarada, avisaremos con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor vivir para servir de ti yo aprendí diste vida al sueño del libertador